Tu mañana Bye Cachicha El reggaetón de Puerto Rico Al reggaetón de Puerto Rico Quisieron caerle arriba, eliminarlo Y al final, mira a Darillán Que mira a Don Omar No me condicione que ese es mi tema Por más que ustedes quieran cohesionar Es una realidad que hay que convivir con ellos No profesor, espérense Permítame Adelante hermano Manuel Te quiero saludar Yo soy un seguidor tuyo Gracias hermano Ya lo sabes, ok Te cuida Gracias hermano Bueno Profesor, mire Hay un elemento Las expresiones culturales Sobre todo las que son disruptivas Desde siempre han existido, profesor Pero ven acá Johnny Ventura es una expresión disruptiva ¿Eh? Omega es una Pero yo escuchaba a Libanda, profesor Y a Ferber Pichos lo bailé muchísimo A Guti Rang y a esa gente Pero una cosa es expresión Segmentación disruptiva En toda la sociedad del mundo Ahora, una cosa es Que tú conviertes una sociedad homogénea En una porquería Como la hemos convertido nosotros Sí, pero Ahí es que está el problema Pero que la hemos convertido Ese es mi comentario ahorita La hemos convertido ¿Quién? Pero profesor Es que las autoridades No han hecho lo que tienen que hacer Pero profesor Pero lo que yo digo es Es que eso no es un asunto de autoridad Claro que sí Claro que sí, Manuel Porque hay un rol Le voy a hacer una pregunta Le voy a hacer una pregunta a usted ahora Oiga, porque yo digo ¿Por qué usted no fuma droga? Dígame Oiga algo ¿Por qué usted no fuma marihuana? Oiga, porque no Porque es una decisión personal Ah, no Personal Pero claro Personal Hay gente que la usa Personal Yo me... Oye, mi mamá se soñaba Que yo estaba cerca De un olor a la droga Y me explotaba Pero eso está bien Pero ahí hay un tema Pero es un chiste ahora, profesor Ahí hay un tema de educación Esto se pudrió Esto no lo voy a entender Esto se pudrió Oye algo, Manuel Ahí hay demasiados factores que influyen Yo voy a hacer mi tema Desde los hogares monoparentales Madre adolescente Esta sociedad ha crecido De manera exponencial No, 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 no Profesor, pero eso había gente No, 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 no Aquí no había Yo me quedé con un padrato, profesor Pero eso no era lo normal Era la norma O sea, aquí Lo que sí había Hace 30 y 40 años Claro que siempre Vergüenza Era lo único que había vergüenza Ahora no hay Pero claro que siempre Ha habido más en soltera Pero no era lo mismo La bachata era disruptiva Antes la bachata era disruptiva Eso era de patio Nosotros no teníamos Hace 20 años Hace 30 años Redes sociales Profesor, esto está podrido Entiéndalo Esto se pudrió, profesor Pero lo que yo le digo a usted Es que eso también Es una consecuencia De la presión social Hermano La transculturación Oye, usted no ve cómo Toda esa vaina Pero mira que es lo que Los jóvenes quieren usar Y usted no oye ¿De dónde viene la juca? Pero yo te voy a hacer Una pregunta a ti Ese niño sale igualito De su papá Míralo No puede ver una muchachita Que de una vez le brinca arriba Eso da alegría Ramona le respondió a su edad Eso da alegría hoy, profesor Buen día ¿Quién nos habla y de dónde? Ramona dice que tiene su edad Emilio San Cristóbal Adelante, profesor Un comentario Y una observación Sí En los tiempos de Dino y Playero Ajá Era prohibido Ellos tipo no ponían En los gasés La foto de ellos Porque ellos eran perseguidos Porque Promovían la droga Ajá ¿Te recuerdas? Era una foto Ponían como una inyección Claro Claro Y tú lo oía Y yo lo oía Y yo lo oía Y el comentario Sobre Miguel Don Miguel Lo suelta En menos de dos horas Huébricamente Es otra violación Ajá Dando esto que le queda En una caravana Yo pregunto Yo me imagino Que el jefe de la policía Hoy Vaya a San Francisco A su policía A sacarlo de ahí Me imagino yo Hay que aclarar Que no fue que él Montó una caravana Sino que estaban Esperándolo afuera Señores La gente Su público Estaba afuera Entonces la policía No controló eso Pero claro Está violando Él y el público Los dos Estaban afuera Esperándolo Y él le mandó a decir Que estuvieran tranquilos Ahí es que está el problema Mío El papel de él Como influencer Que era Señores No violen el toque Vayan a sus casas Eso es el papel De un influencer Pero la policía Debe meter ¿Quién no sabe Y de dónde? Era ahí mismo La fiscalía Que estaba Salud ¿Quién no? Tu mañana Bye cachicha ¿Quién no? Sonography ¿Quién no? Gracias por ver el video